Miguel Ángel, ¿tienes un invitado en el estudio? ¡Oyito! ¡Fuente, ve! Tengo un invitado bastante interesante, es un muchacho de 17 años. ¿Ya? Sacó tercer lugar en la OTI Nacional, acá en Chile. Me refiero a Fernando de Jesús. ¿Y tiene que ver Fernando de Jesús? Fernando tiene un compact en estos momentos que se llama Tratándose de Ti. Se lo presento en carne y hueso, mire qué buen mozo es. Hola, Fernando. Hola, un gusto, un placer de estar acá. Y voy a presentar este tema, que es Pensar los Ves, que en estos momentos está sonando mucho en la radio, en todos los rankings. Y dedicarse a todas estas mujeres bellas. Y también quería decir una cosita cortita. El próximo viernes vamos a estar en los 20 años de Salorreyes, un artista que lo ha dado tanto aquí en Chile. Y vamos a estar el bien en el Teatro Monumental a las 21 horas. Así que para que todos nos vamos a apoyar, porque es un artista que ha dado tanto por nosotros. Por supuesto, por supuesto. Fernando, ojalá que después de esta canción nos vayamos a morir al cementerio de Reñaca, porque un cementerio mejor que ese no existe en la tierra. Con ustedes entonces, Fernando de Jesús, mi viejo, el escenario es tuyo. Un abrazo, un abrazo. Es una tarde triste en el salón Tu rostro bajo y yo Jugando con la hebilla del reloj Pero es así No sabes qué decir Y me hablas de seguir Después de dar los tiempo de pensar Si nos vamos a extrañar Si el silencio no hablara tan fuerte Si tu mirada triste dijera que miente Entonces yo podría pensarlo dos veces Pensarlo dos veces Si no fuera sentencia de muerte Esa melancolía que invade tu mente Entonces yo podría pensarlo dos veces Pensarlo dos veces Pensarlo dos veces Pensarlo dos veces Hoy fue por vez que era tan puntual Ahora sé que daba igual Me pides que lo pierdas por los dos Que una entrega no es a Dios Si el silencio no hablara tan fuerte Si tu mirada triste dijera que miente Entonces yo podría pensarlo dos veces Pensarlo dos veces Si no fuera sentencia de muerte Esa melancolía que invade tu mente Entonces yo podría pensarlo dos veces Pensarlo dos veces Pensarlo dos veces Si el silencio no hablara tan fuerte Si tu mirada triste Si tu mirada triste dijera que miente Entonces yo podría pensarlo dos veces Pensarlo dos veces Si no fuera sentencia de muerte Esa melancolía que invade tu mente Entonces yo podría pensarlo dos veces Entonces yo podría pensarlo dos veces Pensarlo dos veces Pensar dos veces Pensar dos veces Pensar dos veces Su buena canción Bastante romántica Ya se comprobó que tiene arrastre Entre las féminas Que se le arrojaban el cuello Y no lo soltaban nunca